Contento porque hemos logrado ponernos de acuerdo sin llegar a una medida de fuerza y a través del diálogo, que es lo importante, un buen diálogo con el Ejecutivo y también con UPCN que por ahí hemos estado charlando e hicimos la presentación en conjunto y se logró un 35% hasta el mes de septiembre, inclusive. Bueno, y adelantando además un porcentaje interesante en el primer semestre como para que también tenga su repercusión en el aguinaldo. Sí, sí, en principio veníamos con un 6% que bueno, en los dos primeros meses quedamos por debajo porque bueno, hubo una inflación de un 8% enero y febrero, un 6% que habían otorgado a cuenta y ahora logramos un porcentaje en mayo de un 9%, un 5% en junio, un 10% en julio y bueno, el otro 5% restante para el mes de septiembre, quedando abiertas las paritales. Los dos porcentajes que van al salario, es decir, no son cifras no remunerativas, no son compensaciones. No, no, así es, esto va al básico de la categoría 12 y de ahí, en consecuencia, al resto de las categorías. Sí, estamos conformes, digamos, porque bueno, es lo que se estaba pidiendo en asambleas. Bueno, este es el resultado, como decías también, del debate que hubo la semana pasada en asamblea porque se fue muy discutido, digo, salió respaldada la posición del gremio a partir de, bueno, de haber reunido a los compañeros en el patio. Sí, sí, bueno, la idea siempre es, bueno, discutirlo y ver qué es lo mejor para todos y bueno, llegamos a un consenso, bueno, lo plasmamos en las notas presentadas al Ejecutivo, también tuvimos varias reuniones con el Ejecutivo, donde hubo un buen diálogo y bueno, entendiendo de las dos partes, ¿no?, las posibilidades que se pueden dar en cuanto a los aumentos o la recompensación salarial que se pueden llegar a dar para todo el año. Bueno, resta la firma del acta, la homologación del Ministerio del Trabajo, pero ¿qué sucede con el tercer gremio de representación que es ATE? ¿los acompaña, no los acompaña? Bueno, lo que sucede es que lo hemos invitado varias veces, nunca se presentaron, siempre, bueno, lo que pasó el año pasado, aún estamos más lejos todavía de reunirnos, porque, sinceramente, el año pasado, después de toda la retención y paro que hicieron, solo lograron un 6% para este año, que también nos perjudicó, porque enero y febrero ya lo superó con el 8%. Pero, definitivamente, digo, al ser el gremio mayoritario, soy YEM, el acuerdo queda firme. Sí, porque estamos de acuerdo con el otro gremio que es UPCN, presentamos las notas en conjunto, ya te digo, y bueno, y fueron aceptadas, así que somos dos gremios y bueno, es la mayoría.